muy buenas lo has pedido aquí te lo dejo rutina para el cuello como fortalecer estos músculos esta parte quédate hasta el final y te cuento que tiene que ver esto un saludo 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 Estos serían los ejercicios para entrenar el cuello con pesas, sin pesas. Al principio caliento, 30 segundos cada movimiento. Otra herramienta, otro accesorio que yo uso para trabajar el cuello es este arnés que es de fabricación propia. He comprado uno hace tiempo y me ha durado mucho, entonces me lo hice yo en casa. Es mucho y además no lo puedo usar sin gora porque me des malo, se me da para abajo. Te voy a enseñar el principio. Esta cosita se puede comprar, la vas a encontrar en internet. Yo me pongo el boro para que luego se me cae todo en la cara. Y aquí pones una pesa que tú puedes aguantar, no te pases. No se trata de crecimiento muscular así en una semana. Esta es una zona bastante sensible. Le hago alguna pesa. El movimiento es este. Movimiento lento controlado. No hago el tonto. Pocas repeticiones. Empieza por poco. Tres repeticiones. Dos series de tres repeticiones. Y sube. Quedarás a dos series de treinta, cuarenta repeticiones. Vale. Ok. Te quito esto que ya se me asusta el público. Y ahora te cuento. Hace dos años unos científicos australianos han confusionado que los hombres con un cuello y un trapecio fuerte, marcado, tienen más oportunidades en encontrar una pareja, entidad, tener sexo. Ok. Vamos a añadir a los entrenamientos, al entrenamiento, a los ejercicios del cuello. Te voy a enseñar el mejor ejercicio para el trapecio. Seguro lo has visto por ahí. Son los encobimientos de hombros con mancuernas. Vale. Las mancuernas. Aquí no se puede trabajar con peso ligero. O sea que tiene que ser de, dependiendo de tu condición física, de 15, 20 kilos para arriba. Ok. No. También lo puedes hacer con una parte. ¿Cómo hago? Bajo mucho los hombros. Vale. Me encojo. Subo mucho. Aguanto dos segundos. Bajo lento. Subo otra vez. Uno. Dos. Bajo. 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 Uno. Al mismo tiempo, trabajando con pesas pesadas. Estás entrenando en la madre. Vale. Cinco series de 15, 20 repeticiones. Cuando llegas al 20 ya es el momento de cambiar el peso, de subir, de cargar más las mancuernas. Ok. Pues nada. Voy a entrenar cuello, trapecio. A ver si... Voy a tener sentadillas mejor. Vale. Nos vemos pronto. Un saludo. Voy a entrenar cuello. 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 Gracias por ver el video.